El director nacional del Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia, IMPED, inspeccionó también la cárcel de Arauca. Allí se presenta un gran hacinamiento que existe en la única cárcel de Arauca. Aquí no todo es malo tampoco. Aquí lo importante es que cuando empezamos el año era un establecimiento con el 124% de hacinamiento. Hoy lo hemos reducido al 57%. Todavía es preocupante, por eso nos mantenemos firmes, de que aquí hay que generar un equilibrio decreciente. Por cada dos privados de la libertad que salgan, vamos a poder ingresar uno. Y ese equilibrio decreciente nos tiene que llevar a una meta, que es la que está establecida y la que el ministro nos ha venido insistiendo, y es poder lograr estar por debajo del 20%. Con esto le estamos cumpliendo a la corte, pero sobre todo, estamos quitando de antemano esas fotografías deligrantes de personas durmiendo en baños y todo lo demás, porque no queremos que eso se vuelva a presentar y porque le estamos apuntando realmente a la humanización de la pena. El INPE realizará un plan piloto en todas las cárceles del país, con el fin que familiares puedan visitar a sus seres queridos que se encuentran privados de la libertad. Bueno, hay que hacer un piloto. Este mes vamos a hacer un piloto. Ese piloto, por eso se autorizó unas visitas tipo entrevista, garantizando el distanciamiento como tal para evitar, obviamente, presencia o contagios de COVID. Poco a poco vamos descalonando estas medidas para poder llegar otra vez a la normalidad. Para el general Norberto Mojica, en el departamento de Arauca se debe construir una nueva cárcel mejor para los reclusos. Yo creo que podemos construir algo mejor y algo más digno. Las autoridades del departamento de Arauca junto al ministro de Justicia visitaron el terreno donde probablemente se podría construir la nueva cárcel.